Bueno, ya se hizo público la tendencia más comentada de la humanidad, sobre todo en materia de relaciones sentimentales. El nuevo concepto se llama Situationship. Es una relación de amistad con compromisos de intimidad, de diversión, de ocio, pero sin ningún tipo de compromiso, de responsabilidad, de peticiones, ni de rendición de cuentas, ni de compromisos más allá que lo que se circunscribe a una relación denominada Situationship. Así que sé que en la República Dominicana y en América Latina hay muchas relaciones bajo esa denominación y yo en el fondo creo que no es tan práctica ese tipo de situaciones, pero está siendo muy usada por la mayoría de la juventud y los adultos menores de Latinoamérica. Ya saben el nuevo concepto, Situationship.